Bienvenidos a este primer video de la trigonometría. Trigonometría me encanta. Y no te imaginas cómo está desarrollado este tema con una secuencia de videos que, mira, te aseguro que de aquí hasta que veas el último, la trigonometría la vas a entender de una manera tan práctica y tan interesante. ¿Qué vas a decir? ¿De verdad este tema decían que era tan difícil? Sí, es algo súper bonito, súper sencillo. Y el problema no es la matemática, sino la forma en que se ha enseñado, ¿ok? La trigonometría es el área que estudia plenamente los triángulos y tiene, abarca muchísimo los triángulos que son rectángulos. De eso vamos a hablar en este video, sobre el triángulo que es rectángulo, cómo se llaman esos lados y por qué se llaman así. Y el teorema del man más famoso de la Tierra y del planeta en la matemática. Nada, es en broma. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras y cómo se relaciona con geometría. Más allá de una fórmula, ¿de qué se trata realmente este teorema? ¿De acuerdo? Antes de empezar, suscribe, activa las notificaciones, deja un comentario y no olvides el like. ¡Vamos! La trigonometría, como te acabo de decir, estudia lo que serían los triángulos. Pero para nosotros, el análisis que vamos a realizar, en su mayoría, no quiero decir que para otros triángulos no se vaya a realizar, pero en su mayoría es para triángulos que son rectángulos. Sí, tardé un poquito en dibujar el triángulo, ¿cierto? Bueno, el triángulo debe ser rectángulo. Si el triángulo fuese obtusángulo, por ejemplo, un ángulo mayor aquí a 90 grados, obtusángulo. O un triángulo acutángulo, por ejemplo, un triángulo equilátero, que si todos miden 60 es acutángulo, es menores de 90 grados. Esto no aplica para muchísimas cosas que vamos a empezar a trabajar a partir de este video. Así que pilas, que no, que este que está aquí es el cateto, no, que estos son catetos y hipotenusa, pilas. Porque hay una condición importante que es que sea rectángulo, un ángulo recto. De hecho, se le dice ortogonal también o perpendicular, son sinónimos. La clave, mi gente, esto tiene que ser un ángulo recto. Ahora bien, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman catetos? ¿Por qué se llama hipotenusa? Sí, efectivamente, los lados más pequeños se le conocen como los famosos catetos. ¿Pero por qué? Catetos viene del griego. Significan perpendiculares, líneas o segmentos que son ortogonales entre sí. Y se pronunciaba catetos. Y viene del griego, como te estoy diciendo. Es que, de hecho, si tú colocas, por ejemplo, acá, si esto es el piso, ¿sí? Y vamos a colocar aquí unas líneas que sean perpendiculares entre sí. Imagínate que son dos pedazos de madera que están ahí en el suelo. Y acá colocamos a una persona. Mira, ahí tiene una gorrita. Esta persona está aquí parada. Y aquí colocamos a otra persona, un poquito más grandecito. Aquí es otra persona. Y resulta que lanzamos una cuerda, ¿sí? Imagínate que la cuerda la lanzamos y la cuerda al principio está así. Si tú le dices a ellos, hey, jalen la cuerda, extiéndanla, la cuerda al final va a quedar así. Un pedacito de cuerda que salió por acá. Esta cuerda queda aquí tensa. Aquí queda tensa y se va por allá la cuerda, ¿cierto? Ahora, esta cuerda quedó tensa y une los extremos de los catetos. Mira que todo segmento que sean perpendiculares. Si tú vas en la calle y ves algo que son perpendiculares. Ay, mira, cateto. Ay, mira, cateto. Porque es que cateto significa perpendicular. Ahora, si ya sabemos que eso es perpendicular, ese otro nombre de dónde viene. La línea recta que une los extremos de los catetos. La línea recta, la roja en este caso, que une los extremos de los catetos. Porque mira que esta otra curva azul también une los extremos de los catetos, pero no es una línea recta, ¿sí? Esa línea recta es la que se le conoce como hipotenusa. Viene del griego, hipoteinogusa. Y hipotenusa, ¿verdad? E hipotenusa significa la línea recta que une los extremos de los catetos. Por eso es que es importante que nosotros sepamos de dónde vienen esas cosas. Ahora bien, todo esto es cultura general. ¿Qué quiero decirte con esto? Para que tú bautices a los lados de un triángulo así, las condiciones que tienen que ser perpendiculares. Tienen que haber un ángulo recto. Si no lo hay, tú no puedes llamarlo de esa manera. ¿Queda claro? Ok. Ahora bien, el famoso teorema de Pitágoras. Este teorema, mira, si te lo aprendes como una fórmula y ya, no estás haciendo nada. El teorema de Pitágoras va mucho más allá de eso. Ahí te pudiste dar cuenta entonces, de una manera súper interesante, ¿verdad que sí? Que el teorema de Pitágoras te está diciendo en el fondo es que tú tienes, son tres cuadrados. Suponte que aquí tendríamos estos tres cuadrados de acá. Y para esos tres cuadrados, tú tienes un área en particular para cada uno. Si esto mide A, el área de este cuadrado es A por A y sería A cuadrado. Si esto mide B, el área sería B por B y sería B al cuadrado. Si esto mide C, el área sería C por C y esto es C al cuadrado. Pitágoras no dijo una fórmula. Pitágoras, como te mencioné en el video, es que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de los catetos como lo viste allí. Por eso es que aparece el famoso C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. A partir de allí, a nivel práctico, tú puedes pensar el teorema de Pitágoras como esa expresión, pero con geometría son cuadrados. Si tú tienes este lado de acá y tienes este lado de acá, pero te falta este, ya tú sabes cuánto es esta área y sabes cuánto es esta área. Si tienes esta área, te preguntas, ¿qué valor le sumo yo a este para que me dé el otro? En vez de estar despejando una ecuación y que no, que el cuadrado pasa como una raíz o algo así, no, puedes pensarlo de manera geométrica. Ahora bien, esto es como el abriboca. Este primer video era para entender, uno, de dónde venía esto y también para entender qué está pasando con el teorema de Pitágoras y qué significa. ¿Qué vamos a hablar en el siguiente video? Vamos a empezar a hablar sobre las razones trigonométricas. ¿Qué significan de fondo? ¿Por qué se puede decir que está conectado con el teorema de Tales? ¿Y de qué manera se pueden representar? ¿Qué fue primero? ¿El seno o los catetos entre hipotenusa? ¿O qué fue primero en ese caso? Entonces, vamos a profundizar muchísimo eso en el siguiente video. Si este te gustó, deja, ya sabes que lo tienes que hacer, ¿cierto? Mira, ahí está, ahí está. Ya sabes que lo tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.